Música Muy buenos días a todos y todas Gracias por estar, antes que nada, gracias por estar aquí en este humilde y pequeño campo del Antonio Llobar del municipio de Los Realejos Es para nosotros una satisfacción el poder contar que una entidad como el Tenerife se haya desplazado a este pueblo para firmar un convenio que yo creo que es un acierto de este presidente y su junta directiva el estar haciéndolo con la gran mayoría de todos los clubes de nuestra provincia Gracias presidente por estar, gracias vicepresidente Gracias también al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos que nos acompaña, a su concejal de deportes Benito y al resto de amigos y conocidos del Club Deportivo Tenerife Sobre todo quiero resaltar a una persona que se encuentra ante nosotros como es Ricardo, que salió de aquí y dio el salto al Club Deportivo Tenerife llegando a vestir los colores del Tenerife en la primera división Gracias Ricardo por estar y siempre has estado Gracias también amigos como CC, Suso y el Red Quique Medina que son los que así ha tenido uno más contacto por diferentes circunstancias y también a Juan Galarza que lo hace, que lo conozco también muchísimos años no solo de fútbol sino de otras cosas además Bueno, el hecho es firmar este documento que yo creo que como decía es un acierto y en el que estamos con toda la disposición del mundo por parte de nuestro club al hacerlo y hacer esa colaboración que incluso no hace falta ni firmar ese documento porque la voluntad de este club, de la Unión Deportiva Longuera Toscal siempre ha existido de colaborar con el Tenerife Pero si hay que plasmarlo en un papel, se hace y se firma, presidente Gracias Queremos hacer la entrega, tanto al Tenerife como a la Fundación de una bufanda como recuerdo de este momento de la Unión Deportiva Longuera Toscal Gracias En primer lugar quiero agradecer tanto al Pumetente Alcalde como al Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Los Ralejos su presencia en este acto así como el resto de personas que hoy nos acompañan en la firma de este acuerdo con la Unión Deportiva Longuera Toscal que ata más de alguna manera o vincula un poquito más desde el punto de vista formal a esta entidad con el Club Deportivo Tenerife Decía el presidente Alfonso Fernández resaltaba que para un pequeño acto como este el desplazamiento de una parte importante de nuestra estructura técnica aquí a la firma de este convenio pero es que estamos empeñados en el Tenerife estamos empeñados tenemos como reto que la suma de pequeñas cosas son las que nos harán grandes la suma de pequeños detalles es lo que pueden hacer del Tenerife una entidad fuerte una entidad solvente una entidad creíble una entidad empática con nuestros aficionados con nuestra gente y esa aproximación esa cercanía por mucho que nos descañitemos hablando y diciendo tiene que plasmarse con hechos y el hecho real de estar aquí es dar la importancia que este acto tiene porque tiene una importancia relevante para nosotros que hoy estemos comprometiéndonos de alguna manera a colaborar, a estrechar de una forma más formal si cabe la relación que siempre ha existido entre Longuera Toscal con el Club Deportivo Tenerife cuando uno mira para detrás y ve que esta es una entidad Longuera Toscal que mueve 400 niños que trabaja con 400 niños desde la más temprana edad hasta ahora un equipo de veteranos pero en medio dos equipos juveniles tres cadetes juveniles infantiles benjamines prebenjamines de todo entonces yo creo que ese es el asunto esto tiene dos vertientes estos acuerdos tienen dos vertientes por una parte de vincularnos desde el punto de buscar una colaboración de igual a igual aquí no se trata de ser tutores de nadie sino de igual a igual el Tenerife puede ayudar mucho a nuestra equipos de base pero nosotros también tenemos que aprender de nuestros equipos de base no hay una superioridad en este plan sino queremos que haya un trato de igual a igual porque de ahí es donde nos podemos salir beneficiadas a ambas partes decía que una es la parte deportiva de estos 400 niños pues podrá surgir o no alguno que pueda llegar a competir en el en el campo profesional desde luego pues seguramente cuando Quique Medina cuando Ricardo o cuando Suso dicen que Cece y Mauro eran un poquito peores pero dice pero cuando ellos empezaron seguramente en una temprana edad nunca pensaron poder competir en el fútbol profesional a ver quién les iba a decir que jugaban en primera edición con el Tenerife en distintas etapas y no es salieron como una cosa de este de este tipo por lo tanto es posible es posible que cuando sembramos mucho surjan más posibilidades de que desde abajo lleguemos al al primer equipo ¿no? pero por otra parte al margen del el objetivo deportivo está el otro la vía de la aproximación a todos los núcleos de población de la isla para buscar esa digamos que reforzar esa fidelidad de los aficionados con el Tenerife no nos gusta decirlo mucho pero es verdad la realidad es que por las razones que sean el Tenerife nos ha faltado proximidad proximidad a todos los rincones de la isla he dicho que uno cuando mira un partido de televisión ve el partido de Real Sociedad o el Atlético Bilbao por decir un ejemplo a mi siempre me ha llamado poderosamente la atención ver estadios entre 30 y 40 mil espectadores que son estos dos estadios con todos los niños niños y mayores pero los niños básicamente orgullosos de llevar una camiseta de su equipo pero cuando uno busca elementos comparativos dice bueno vamos a ver qué es Hipuscoa o qué es Vizcaya comparativamente con Tenerife o qué es Tenerife comparativamente con estas dos antiguas provincias bueno pues nosotros tenemos un potencial superior si tenemos en cuenta que la isla que se puede entender como una ciudad tiene un millón de habitantes tenemos potencialmente tenemos potencialmente más masa crítica de apoyo potencial que la que tienen estos estas dos tanto Hipuscoa como Vizcaya están en torno a 800 mil habitantes nosotros tenemos un millón de habitantes que están a 70 kilómetros para el norte del sur es decir la zona de influencia potencialmente es muy poderosa la nuestra es decir quitando a Madrid quitando a Barcelona quitando a Valencia y quitando a Málaga que ahora desde el punto de vista futbolístico están en segunda vez pero quitando no hay territorialmente no hay esa capacidad potencial para nosotros tener arrimar como se suele decir vulgarmente a la gente con el equipo que quiero decir con esto que hay mucho margen para mejorar hay mucho margen para crecer por eso hoy estamos dando un paso muy importante lo agradecemos mucho Alfonso el que estemos materializando sumando a los convenios que ya hemos firmado que hemos empezado y que vamos a continuar extendiendo a lo largo y ancho especialmente de la isla sin olvidarnos de otras islas del archipiélago pero especialmente en Tenerife y esta va a ser una dinámica que nos va a llevar a ser una entidad mucho más fuerte mucho más sólida mucho más sorbente más creíble es verdad que al final aquí estamos hablando de fútbol y el fútbol se mide por los resultados del primer equipo eso va a ser un hándica siempre un hándica o no un hándica va a ser una referencia pero trabajamos con la idea de que si somos capaces de tener una base muy sólida con mucha penetración social con empática con nuestros aficionados con nuestra gente con las instituciones si somos capaces de tener eso soportaremos mejor cuando las cosas deportivamente no vayan tan bien porque no se pueden garantizar los resultados deportivos están sujetos a un montón de imponderables pero cuando las cosas rueden mal siempre una entidad que si es fuerte y si es sólida los resistirá mejor por eso esperamos que de esta colaboración puedan surgir de este campo otro Ricardo ahora me apuntaban de estar Cristian también creo que tenemos los juveniles Cristian Pérez me parece que es esperamos bueno y son chicos surgidos en su día surgieron de aquí este apunta a buenas maneras en el juvenil y y si es posible que que haya una representación realejera de tocar longuera en el Tenerife de futuro pues mejor que mejor muchas gracias a todos si bueno yo le decía desde el principio que no hacía falta firmar nada para que tuviésemos un acuerdo con el Tenerife pero yo creo que si que en principio si beneficia es una ayuda que recibe el club por parte del Tenerife en muchos aspectos y entonces estamos dispuestos a la colaboración también con el Tenerife en lo que sea de hecho ya han habido contactos a principios de este mes o hace muy poco algunos jugadores van a incorporarse a las filas del club deportivo Tenerife en sus cadenas de filiales bueno pretendemos que sea con todo hay de precio que son 99 el club o sea más de mil equipos los manejamos potencialmente más de 20 mil jugadores federados los que tenemos en Tenerife y pretendemos tener la base lo más amplia posible evidentemente los que han ido firmando van teniendo prioridad en los acuerdos para desarrollar determinadas actividades pero este es un acuerdo donde damos apoyo técnico a los clubes asociados apoyo médico importante asuntos que para probablemente para una entidad de base es imposible de tener medios por ejemplo para llevar a cabo seminarios cursos sobre nutricionismo que en estos momentos es un aspecto importante para prevenir lesiones para prevenir lesiones además de eso para poner nuestros equipos los equipos del Tenerife la base de nuestros equipos a disposición de los equipos asociados de los clubes asociados para poder celebrar partidos amistosos torneos etcétera etcétera para poder para participar los técnicos en este caso 40 técnicos que tienen en Longuera Toscal que esos 40 técnicos puedan beneficiarse de los cursos de formación de los distintos medios de formación que tenemos para los técnicos del Tenerife que puedan favorecer su incorporación también al aprendizaje o para que ellos puedan promover a iniciativa del Toscal Longuera determinados cursos seminarios concentraciones desde el punto de vista técnico y lo que en este aspecto que estoy contando ahora que vengan los técnicos del Tenerife incorporarse aquí o para por ejemplo incorporar chicos de las categorías desde Benjamín hasta juvenil a entrenamientos del Tenerife o beneficiarse también de apoyo en la medida de nuestras posibilidades de apoyo en material apoyo económico también a aquellos jugadores que van alcanzando determinados retos es decir si se incorporan al juvenil de división de honor al Tenerife B o al primer equipo o juegan tienen el partido si tienen la oportunidad de debutar está regulado unas cantidades económicas de compensación a los equipos de procedencia es decir hemos intentado buscar un acuerdo equilibrado donde se pueda beneficiar el Tenerife que tiene preferencia para jugadores que puedan destacar siempre aquí en este caso hay mucha lealtad el Toscar Lugara siempre ha tenido muy claro que la primera vía era el Tenerife pero de esto estamos formalizando una relación que va a ser mucho de la que va a posibilitar beneficiarnos mal en las dos partes y y y y Gracias por ver el video.